Cuando llega el talión temprano a tu vida Si en una razón nos respetamos con las cuantinas encima No fue mi culpa, pasó al tarde que nunca en mi vida Si solo es una, que sea una noche, de esas que nunca se olvidan Te voy a ir por todas partes de mi ciudad La vez había borrachadas cuando les hablé de ti Si me metes mi sol, la luz y se me volván Si en una vez nos pasa, no es porque ya no hay que pasar Lo camino que se pide, girando todos los días, no vuelvo a pensar ¡Oye, ya es yo temprano! Si en una razón nos respetamos con las cuantinas encima Si solo es una, que sea una noche, de esas que nunca se olvidan No sé si te beso, pero no quiero volver a verte Por tu imprevisto, pero no me siento No sé si me paraste, que he llorado por el público en la corriente Si en una razón nos respetamos con las cuantinas encima Si solo es una, que sea una noche, de esas que nunca se olvidan Por tus partes de mi ciudad, de esas que nunca se olvidan Porque tú me buscan la都是 like, de esas que no se olvidan Y sin encontrar, si digan estos pasados, ¿por qué tienen que pasar? Aunque sea que nada me voy a enamorarte, si poco de después me voy a arrasar Y con una vida ya podré encontrar, y todos los días no volvemos a pensar Y con un templo, no llegan, y con un templo, no llegan, y con un templo Y con un abrazo nos despertamos, con las patinas encima en tu cuerpo Y con un templo, no llegan, y con un templo ¡A ver si sabéis cómo la acción está!